Y lo tenemos en línea al queridísimo doctor Ricardo Tenjeiro, infectólogo, eminencia de la ciencia. ¿Qué dice, amigo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, querido? Muy bien. Ricardo, varias preguntas. La primera tiene que ver con el dengue, porque, bueno, ya entramos en una etapa donde el calorcito de a poquito empieza a aparecer, y evidentemente van a aparecer los mosquitos. Vos sabés que el otro día, ante la noche, salí a buscar repelente. Increíblemente está faltando. El precio ya es medio de locos. Se vislumbra una situación complicada con relación al dengue. ¿Cómo lo ves vos? Sí, bueno, no sabemos si realmente vamos a tener un brote tan importante. ¿Por qué? Porque está cambiando la epidemiología. El dengue, históricamente, hacía brote cada tres años promedio. Bueno, va cortando esto, y bueno, ahora estamos viendo que lo puede hacer cada dos años. Teóricamente no tendríamos que tener un brote tan importante como el año pasado, por varios factores también, porque los países alimítrofe, como Brasil, ha decidido vacunar, y ya está vacunando a su población ya hace unos meses, ya distribuyó y aplicó más de un millón quinientas mil dosis. Entonces tiene que ver mucho con la reacción de la sociedad, qué es lo que vamos a hacer nosotros para el control del vector, y aparte, cómo va a ir circulando en toda la región, no solo en la Argentina. Vos sabés que el otro día estuve en un laboratorio que depende del Ministerio de Defensa, que también tiene, por supuesto, profesionales de universidades, y lo que me decían es que han detectado que el mosquito está resistiendo no al repelente, sino a la fumigación, ¿viste? Cuando fumigan una plaza y demás. A esa fumigación se está haciendo fuerte. ¿Es así? Sí, pero hay que tener mucho cuidado. El mosquito va cambiando su característica y va ofreciendo resistencia a algunos productos de fumigación. Pero he escuchado por algunos medios que se estaba estimulando fumigar con órganos fosforados, lo cual son sumamente tóxicos. Yo lo que sugiero es no fumigar sin consultar, porque es un riesgo de toxicidad, no solo para las plantas, sino para los alimentos, para la tierra, para el agua. Así que hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de cosas. ¿Sabés qué? Me parece, ¿no? Que se tendría que hacer, no sé si es un congreso, digamos, los tendrían que llamar ustedes de distintas municipalidades y gobernaciones para aplicar el producto como corresponde. A mí me pasó estar, por ejemplo, en Goya, inundada. Y estábamos trabajando, estaba la gente preocupada, porque obviamente había una inundación importante. Y aparecían los camiones y fumigaban arriba a la gente. Pero, a ver, si vas a fumigar, a mi gusto tendrías que sacar a la gente, después fumigar y que la gente vuelva un ratito. ¿Cómo va a ser camioncito fumigado? No, sí, seguro. Seguro. Bueno, hay grupos asesores, yo pertenezco al grupo de la Universidad de Buenos Aires, donde se están estudiando, intervienen, veterinarios que se dedican a este tipo de vectores, se está trabajando en todo esto. Pero bueno, en este tema, como en otros, cuando interviene la política fuertemente, ahí empieza a confundir, ¿no? Entonces, una provincia es una cosa, capital hace otra, Francia, Buenos Aires hace otra. Y esta anarquía que hay en las decisiones, confunde también a la población. Mientras tanto, vos ya me habías dicho que es conveniente la vacuna, ¿no? Sobre todo en determinadas edades, ¿no? Sí, las vacunas tenemos que dividirlas. Por las regiones que están sufriendo brotes y circulación endémica permanente del virus, que eso no hay ninguna duda, que son los grupos de mayor riesgo. Aquellos que ya tuvieron un episodio, tuvieron contacto con el virus, que en su segundo episodio va a ser más grave, entonces esos deben ser vacunados. Y después la decisión de vacunar a los grupos que tienen más posibilidad de contagiar y que son los que más van a transmitir, que son los grupos adolescentes, son los que más contacto social tienen, los que más están en la plaza, los que más riesgo corren. Por eso la decisión, a partir de los 15 años y en etapas ir vacunando, llegando a los 39 años, de acuerdo a la recomendación, Provincia de Buenos Aires lo extendió hasta los 59 años, en aquellos que ya tuvieron, pero bueno, hay que unificar los criterios. No me parece bien que en cada región se tomen decisiones distintas. Y lo primero también vacunar a los que tienen más riesgo, como es todo el personal de salud, que son los que están en contacto con el paciente y realmente enfrentan este tipo de patologías. Yo ya me compré los repelentes para el verano. ¿Hice bien? ¿Hice mal? No, sí, está bien. Hay que tener un suministro. Uno nunca sabe qué es lo que puede llegar a pasar, si hay, si no hay. Es muy irregular en nuestro país. Pero de todas maneras, tener un suministro como para usarlo, ustedes saben, el repelente es sumamente necesario. Sobre todo cuando uno va a lugares libres, pero también recordar que hay que aplicárselo, como dicen en el frasco, según el concentrado que tiene, porque se va lavando con la transpiración, o si uno hace un baño de inmersión se lava. Entonces hay que ponerse con cierta frecuencia. Sí, yo me compré porque a mí me mandan a cubrir a donde está el dengue, entonces necesitabas estar armado. Seguro, bueno, ustedes son de alta exposición también. Ricardo, te cambio de enfermedad. ¿El tema de la virula del mono está controlado ya? No, no está controlado. Lo que pasa es que la virula del mono es una enfermedad que no se transmite tan fácilmente. Se requiere un contacto, este hecho, y vos viste que esta semana aparecieron nuevos casos, y van a seguir apareciendo. Lo que pasa es que todo aquel que tuvo un contacto de riesgo o viene de zona de riesgo, acá lo más importante es que haga la consulta inmediata, porque ese paciente no solo hay que hacerle el diagnóstico, sino hay que aislarlo. Pero la gran mayoría de los contagios es por un contacto de piel y en un contacto estrecho. Esto requiere tener un contacto bastante íntimo, ¿no? La última, Ricardo, y te dejo porque, como siempre, estás ocupadísimo y te agradezco tus minutos. Vos sabés que el otro día estaba con un grupo de amigos de mi edad, ¿no? Hice una encuesta personal con relación al COVID. Todo el mundo se dejó de vacunar. Eso es cierto, eso es cierto y es lo que estamos viendo. Y si uno ve los registros, este año se internó más pacientes por COVID que por gripe, porque la gente se vacuna más para gripe que para COVID. Pero el virus sigue circulando. Por eso la recomendación sigue estando que debe seguir vacunándose con un refuerzo, ya no importa la cantidad de dosis que tiene, sino un refuerzo de acuerdo a las edades. Los mayores de 50 años cada 6 meses, eso seguramente va a ser anual y el resto una dosis anual. Ricardo, querido, gracias, como siempre. No, gracias a ustedes por llamar. Ricardo Tejero, médico infectólogo, gran profesional, con un lenguaje clarísimo para entender en qué situación estamos, con varios temas vinculados a la salud y enfermedades que están dando vueltas.